En este momento quiero presentarles la empresa. Somos ICC Colombia Ingeniería. Estamos enfocados en todo lo que tiene que ver temas de ingeniería, consultoría y capacitación y adicional somos los distribuidores directos en Colombia para el software de CIPE y el software de GEO5. Esto se los digo en tema de que si ustedes desean adquirir alguno de estos software o adquirir diplomados o capacitaciones referente a este tema o de otros temas, van a adquirir ofertas especiales por simplemente ser parte de la primera clase de este diplomado. Para mayor información pueden escribirme en el número que aparece en pantalla. En este momento recordarles que estamos en la primera semana de la Ingeniería Internacional donde tenemos ponentes a nivel Latinoamérica incluyendo de CIPE España. Si desean la información para que puedan participar, este evento es virtual, es gratuito, puede participar cualquier persona que tenga que ver con la ingeniería civil y la arquitectura. Sin más preámbulos, les presento al ponente del diplomado, el Ingeniero Fabián Camilo Falla, que es un magíster en estructuras, el cual ustedes pueden hacerle cualquier cantidad de preguntas durante la clase y si desean seguir con el diplomado recuerden escribirme al número que está en pantalla para darles una oferta especial. Les dejo con el Ingeniero Fabián. Ingeniero Fabián, muy buenas noches, bienvenido. Bueno. Bueno, vamos a empezar, esta es nuestra primera clase, ¿sí? Vamos a ver unas diapositivas, qué es lo que vamos a ver, ¿sí? A ver una introducción con respecto al programa. Digamos, esto alcanzaría más o menos hasta la mitad de la clase. La otra clase, pues vamos a empezar a ver todo lo que corresponde a la configuración, pues, del programa. Entonces, esta primera clase corresponde a lo que es una edificación es de concreto reforzados en un sistema aporticado. Bueno, sobre el profesor, soy Fabián Camilo Falla Naranjo, Máster en Estructuras Metálicas y Mixtas, Máster en Cálculo y Diseño de Obras Civiles, Especialista en Estructuras y candidato a Magíster en Ingeniería Civil con énfasis en evaluación, reparación y rehabilitación estructural de la escuela. Trabajo como docente prácticamente desde el 2020 para lo que es ICC y, pues, con el soporte técnico de CIPE Colombia desde el 2021. Cuento con experiencia como consultor y diseñador netamente en lo que es el área de la ingeniería estructural, especialmente, pues, en edificaciones y ya tenemos en materiales como concretos, metálicos, mixtos y lo que es el tema de manpostería. Bueno, empezando con CIPE, ¿qué es CIPE? CIPE es un programa, CIPECAT, que es el que vamos a ver, que corresponde a la empresa de CIPE, CIPE Ingenieros, que es un programa líder tanto en España y todo lo que es Iberoamérica y a nivel mundial, pues, es bastante conocido para lo que corresponde al cálculo de estructuras tanto metálicas y concreto. También abarca otros temas de la ingeniería, como lo que son las instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas, un tema de manejo presupuestal y se ha venido metiendo bastante con la parte BIM y ahorita, pues, tiene otro tema de módulos también de arquitectura. Aquí nos vamos a enfocar netamente en lo que es la parte de estructuras. Entonces, pues, ya prácticamente CIPE abarca bastante los temas de la ingeniería y la arquitectura. Entonces, pues, el programa se ha vuelto un punto en común de referencia tanto para arquitectos, ingenieros y, pues, delineantes. Bueno, a los que no saben CIPE, nos proporcionas planos de detalle en los cuales, pues, podemos estar ahorrando tiempo bastante en la hora de presentación. Entonces, eso es lo que corresponde al programa CIPE. Si alguien tiene preguntas, las pueden ir haciendo por el chat. Cuando terminemos la presentación, reviso y de ahí, pues, nos vamos directamente a lo que es el programa. Por acá, ¿ustedes me escuchan fuerte? Es que tengo alguien que dice que se escucha poco. Sí, escuchan bien, ¿verdad? Bueno, por acá ya tengo 1, 2, 3, 4 que dicen que se escuchan bien. Bueno, entonces vamos a ver algo del proceso de cálculo del programa CIPECAT, que es el que principalmente vamos a trabajar. Pues, es una herramienta muy potente para el cálculo de estructuras, ¿sí? En esta parte, pues, de concreto reforzado y hay que tener en cuenta que es una herramienta, ¿sí? Esto no, pues, no garantiza por sí solo un diseño estructural, ¿sí? Lo importante es poder saber y manejar muy bien la herramienta y eso es lo que vamos a hacer en este diplomado. Vamos a aprender a utilizar la herramienta con criterios y normativo. Para la ingeniería estructural, pues, se deben tener unos conocimientos previos de estática, de procesos constructivos, de dinámica estructural y conocimientos también de normativa, para así nosotros mismos poder aplicar adecuadamente cualquier programa de cálculo estructural. Entonces, aquí, pues, vamos a hacer bastante es fácil en el manejo desde el punto de vista normativo. Lo que buscamos, pues, es dar conceptos prácticos, pues, a cualquier ingeniero, independiente, pues, de sus conocimientos. Vamos a hacerlo paso a paso, realizar una edificación en un sistema porticado. Se les va a proporcionar a ustedes unas plantillas o de los planos arquitectónicos y un estudio de suelos en donde vamos a determinar y realizar este proyecto adecuadamente. Pero, pues, antes de nosotros iniciar con un, digamos, con el proceso del meter los datos al programa y para los que no se inician en la parte del mundo del cálculo estructural, pues, es necesario tener en cuenta unos pasos adicionales. Uno es coger el plano arquitectónico y de una vez meter las columnas o los elementos estructurales propuestos, que en su gran mayoría, pues, hacen los arquitectos. En ocasiones, pues, no entregan propuesta arquitectónica. Entonces, pues, somos nosotros los que debemos realizar esta propuesta. Entonces, cuando vamos a realizar un, a enfrentarnos a un proyecto, debemos tener en cuenta unos datos necesarios. En este caso, pues, la planimetría de los, de la edificación. En este caso serían, pues, los arquitectónicos como mínimo. Es nuestra base para nosotros poder iniciar. Y con esto, pues, que tengamos las plantas y las alturas ya definidas en el arquitectónico. Esto, pues, generalmente los arquitectos siempre hacen como un pre-dimensionamiento. No sé si mucho les pasa, pero para grandes luces o luces de 5 metros, los arquitectos siguen dejando entre pisos de 20 centímetros. Entonces, es importante empezar nosotros a analizar esa información para luego realizar lo que se le conoce como el matrimonio, que es que ya empiezan a realizarse los ajustes arquitectónicos en espacios de acuerdo a la estructura. Entonces, primero que todo, necesitamos lo que son los planos arquitectónicos. Si es posible y si se tienen los planos de instalaciones eléctricas e hidráulicas, digamos, uno que mira en la parte eléctrica e hidráulica, dependiendo, pues, del sistema estructural. Voy a poner un ejemplo en industrializados. Ubico mucho lo que son los puntos o los tableros porque es un tablero eléctrico. Me corta todo un muro. Entonces, se deja ese pedazo como un elemento no estructural. En aporticados, pues, no tenemos tanto problema. El problema es que de pronto una tubería que no nos vaya a pasar por vigas o por columnas, tratar de ser lo menos invasivo con respecto a la estructura. Y también algo muy importante es contar con el estudio de suelos o el estudio geotécnico, pues, que esto nos define los parámetros mínimos para el cálculo. Mucha persona que contrata dice vaya avanzando mientras realizamos el estudio de suelos. Resulta que es que es muy complicado. Hay dos parámetros importantes que uno saca del estudio de suelos. Bueno, tres parámetros importantes en el estudio de suelos. Y es la profundidad de cimentación, que es la que me da la cuota de contacto con el terreno. La capacidad portante y el perfil del suelo. La norma los clasifican en A, B, C, D, E o F. Entonces, luego de que nosotros tengamos el perfil del suelo, ese sí nos afecta los parámetros sísmicos. Es importante tener lo que corresponde al perfil del suelo, el estudio de suelos. De aquí, pues, nosotros comprobaremos si el diseño, pues, satisface normativas vigentes, ya con temas de análisis sísmicos, incendios y empezar prácticamente a derivar de lo que es la resistencia de los elementos cuando se revisa contra fuego. Asimismo, también es importante conocer cómo la ubicación exacta del edificio para determinar correctamente todo lo que corresponde a cargas de viento, cargas de nieve, sismo, importantísimo. También a ver qué nos rodea, porque en muchas ocasiones podemos estar diseñando un plano y un edificio, digámoslo así, de cinco pisos, seis pisos, siete pisos, y el arquitecto tomó toda el área del lote. Tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos que cumplir con un aislamiento en derivas. Eso lo dice la normativa. Entonces, es importante la ubicación que tenemos al lado. Pues, ya luego, una vez que se tenga toda esta información, se ordenan, pues, estos datos y se procede a hacer un posible diseño de la estructura, ¿sí? Digamos, aquí lo que buscamos es empezar nosotros a buscar la ubicación correcta de mis elementos estructurales. Entonces, uno inicia revisando las posiciones que coloca el arquitecto en sus planos, a ver si esa propuesta nos es viable o nos es viable. Y entonces, uno empieza a hacer como un... Ahí es donde uno hace el predimensionamiento. Yo siempre he dicho que el predimensionamiento es más para los arquitectos, porque nosotros los ingenieros siempre entramos a diseñar, ¿sí? Entonces, el predimensionamiento debe ser más que todo para el arquitecto. Sin embargo, pues, el ingeniero lo debe tener en cuenta. Y aquí es donde nosotros empezamos a ubicar todos estos elementos para darle la solución a la estructura. Ya luego, cuando nosotros nos sentamos o se sientan cómodos con la propuesta estructural que hemos hecho, entonces, marcamos columnas, marcamos niveles o alturas de vigas y empezamos a modelar en el programa. En muchas ocasiones, nuestra primer propuesta estructural no nos cumple, ¿sí? Entonces, uno lo que hace es meterlo en un programa y revisar el análisis de la estructura. Entonces, uno empieza a revisar lo que son desplazamientos, empezamos a revisar datos del comportamiento general de la estructura. Entonces, ahí pues llega el momento de realmente nosotros como ingeniero analizar la estructura. No piensen que simplemente con darle al botón calcular ya el programa sí que nos hace automáticamente todo. Recuerden que es una herramienta, debemos saber utilizar la móvil. Con respecto, pues, CIPCAD siempre está actualizado en las normativas nacionales e internacionales y proporciona una interfaz muy amigable y muy potente para los usuarios. Igualmente, pues, su motor de cálculo es muy eficiente. Y este programa, pues, nos acompaña desde el diseño de la estructura hasta la impresión de planos y los listados o las memorias de cálculo que vamos a tener con respecto a la edificación. Entonces, en muchas ocasiones, cuando nosotros hacemos nuestro primer cálculo, determinamos si fue una buena opción. De lo contrario, pues, empezamos a ajustar, modificar todo lo que son los elementos estructurales para tener un buen comportamiento de la estructura. Acá, pues, ya comenté esto. Le damos calcular. No pensemos que en calcular ya el programa nos va a hacer todo. Entonces, aquí es donde inicia la labor del ingeniero. O sea, cuando le damos calcular donde empieza la labor real de nosotros los ingenieros y es revisar el comportamiento de la estructura. Entonces, en la comprobación de resultados, pues, CIPCAD y prácticamente casi todos los programas trabajan con lo que es la matriz de rigidez. Este es un método relacionado con los esfuerzos de nudos, desplazamientos a través de la matriz. Entonces, esto, pues, son ecuaciones como seis veces el número de nodos en la estructura con el mismo número de variables. Entonces, el análisis matricial de piezas rectas, la matriz de rigidez, se compone de términos que dependen de las longitudes de las barras, del área del momento de inercia y de la constante de elasticidad longitudinal, un módulo de Jones. Entonces, todos estos son los parámetros que nos definen la comprobación de los resultados. Si nosotros modificamos algún parámetro de estos, pues, tenemos que darle recalcular. Entonces, por lo menos. Resulta que yo veo un comportamiento bien y voy, y ya estoy haciendo el cálculo estructural, el diseño de una columna, y resulta que no me dio el concreto. Entonces, voy a aumentar el concreto. Tengo que volver a recalcular la obra. El concreto está limitado a lo que es el módulo de elasticidad. Y el módulo de elasticidad del elemento, pues, me varía la rigidez de la estructura. Digamos, está un tema asociado a los desplazamientos. Rigidez, si cambio sección, estoy diseñando, y resulta que la columna me da de 30, la tengo de 30 por 30, y la cambie en el diseño de 40 por 40, pues, paramos el diseño, cambiamos la columna y le damos otra vez calcular al borde. Entonces, si cambiamos posiciones, si cambiamos resistencias del concreto, si cambiamos secciones, esto nos implica prácticamente volver a calcular la obra para tenerlo en cuenta. He visto en muchos ingenieros consultas en lo que he hecho, y personas que están iniciando en la parte estructurales dicen, no, pero mire, yo estoy diseñando y aquí le estoy cambiando directamente el concreto y ya me cumple. Sí le cumple, pero esto me cambia los parámetros de la edificación y es necesario entrar a recalcular. Entonces, pues, tras el primer cálculo, se analiza la estructura, como se decía anteriormente, y se decide modificar cualquier cosa que afecte la matriz de rigidez, los esfuerzos aplicados o la relación de la estructura con su entorno. Es natural pensar que si se varían las cargas, el cálculo anterior que se ha hecho ya no vale, pues, exactamente igual pasa si se cambian relaciones de la estructura con el exterior o si se modifican el área de una sola barra, en este caso barra, llámense lo que es una columna o una viga. Varía todo el cálculo. En resumen, hay que analizar los resultados de toda la estructura y recalcular cada vez que se cambien los datos de la mesa. Entonces, luego de que nosotros partimos del análisis, del diseño, el diseño, digamos, para entregar una obra se nos parte en dos. Uno es el análisis, que el análisis es revisar las fuerzas, los movimientos, el comportamiento de la estructura, y luego viene algo que se llama el diseño estructural. El diseño estructural es todo lo que corresponde a ya el acero que nosotros le vamos a meter a la estructura, por lo menos. El cambio de geometría de una zapata corresponde al análisis. Cuando ya tenemos una zapata adecuada, que me cumpla con la capacidad portante, ingresamos a lo que es el diseño, que es la colocación del acero. Igualmente pasa esto en vigas y en columna. Entonces, cuando empezamos nosotros ya a editar los armados o empezar a colocarle el acero, esto corresponde a lo que es en sí el diseño estructural. Luego de que en el programa introduzcamos el modelo, leemos calcular, realicemos un análisis, que esto quiere decir que no el comportamiento de la edificación está bien. Luego pasamos al diseño de los elementos, colocarle el acero. Luego de que le colocamos lo que corresponden los aceros a la edificación, pues viene algo importante que es ya los resultados. Entonces, en resultados tenemos dos tipos de resultados. Una que nos entrega el programa, que son las memorias de cálculo estructural, y otra de cálculo y análisis. Y otra pues corresponde a lo que es planimetría, que es el armado que hemos propuesto para el diseño estructural. Entonces, es importante, adicionalmente, no todos los programas hacen los chequeos normativos. Entonces, durante el diploma vamos a ver qué hace CIP que en su gran mayoría, más que todo en diseño estructural, se puede decir que sí realiza todas las comprobaciones de la normativa. Y vamos a ver qué cosas nos tenemos que complementar con hojas de cálculo externas y el programa. Realmente, CIP es un programa que ayuda bastante. Y quienes han tenido la posibilidad de utilizarlo saben lo potente que es en entrega de resultados, salida de datos. Bueno, ya digamos que aquí terminamos con el tema de la presentación. Y vamos a irnos pues directamente al programa. Estoy revisando aquí, no tengo preguntas. Entonces, vamos a irnos directamente con el programa. Por acá está el programa CIP. Generalmente, cuando se minimiza o no se sabe, cuando vamos a darle CIP acá, se nos abre esta ventana y nos sale el siguiente aviso que el programa ya está ejecutando. Cuando salga esto que el programa está ejecutando, quiere decir, y no lo vemos por ningún lado, nos vamos a la parte inferior, aquí hay una flechita donde están todos los programas, y damos doble clic aquí en el icono de CIP. Entonces, pues ya no sale lo que es el programa CIP. Las personas que están inscritas en el diplomado, se les va a dar una licencia completa de lo que es el programa CIP-CAD. Entonces, para que tengan eso en cuenta, una licencia de evaluación por unos dos meses del programa CIP. Entonces, este es nuestro programa CIP-CAD. Voy a hacer un poquito mención de los programas de estructura. CIP-CAD es donde nosotros diseñamos todo lo que corresponde a edificaciones. Portal Frame Genera Eater es un programa para generar de forma rápida lo que son pórticos, esto es metálicos. CIP-3D es un programa de diseño de barras, digamos que me permite realizar estructuras espaciales, estructuras complejas en sus geometrías. CIP-Connect Classic, que es el programa clásico de conexiones, Struvine M.B.C. Wall, perdón, Wall, corresponde a lo que son muros de contención, pero no muros de contención de sótano. Aquí se pueden desarrollar pantallas ancladas al terreno. Este es el muro Struvine Cantilever Wall, es lo que conocemos como muros de contenciones normales. Tenemos otro que es el Struvine Buds-Culber, donde se realiza el diseño de Buds-Culber, y por acá hay unos programas sueltos, como la comprobación de funcionamiento, mensuras cortas, Struvine Deep Wall, que es un diseño de vigas de gran altura, elementos de cimentación y vigas continuas, pues que se puede decir que todos estos están dentro de CIP-CAD, incluso hay un mini CIP-3D cuando se trabaja en estructuras 3D integradas, que lo tiene el programa CIP-CAD. Entonces, vamos a darle clic en el programa. Ustedes están viendo la explicación del programa, de los diferentes programas que tenía CIP-CAD, que alguien me está diciendo que no se ve la presentación del programa. Ustedes están viendo que estoy dentro del programa CIP-CAD, ¿verdad? Bueno. Listo, perfecto. Esta, pues, es nuestra interfaz del programa CIP-CAD. Y esto es lo primero que tenemos. Entonces, por acá tenemos un tema de archivos, en donde tenemos un nuevo proyecto, gestión de archivos, que, pues, gestionamos los archivos existentes. Tenemos ejemplos que traen programas CIP-CAD. Los últimos ficheros, aquí tenemos los últimos ficheros que hemos trabajado. Si nosotros le damos aquí en más, pues, nos aparece una lista mucho más grande. Y algo importante para las personas que están iniciando, tenemos un tema de de ayudas, este tema de ayudas, corresponde, pues, a los manuales y memorias que tenga. El programa, entonces, si le damos CIP, nos aparece una documentación, como también tenemos unos PDFs, aquí un tema de guía rápida de lo que corresponde al programa. Tenemos un manual de usuario, estos ya vienen siendo aquí PDFs, donde ya se tiene un manual de usuario y aplicaciones de forjados o losas. Entonces, si alguien quiere hacer una losa inclinada, pues, aquí están los pasos para realizar unas losas inclinadas y los diferentes casos para losas inclinadas. Ejemplos de esta parte de losas inclinadas o otro ejemplo de cada uno de este tema de losas. Por aquí, pues, ya son ejemplos prácticos en donde introducción, introducción de plantillas, datos generales, es muy bueno que le presten ustedes atención o una leída a este manual de usuario. Digamos, las imágenes están desactualizadas, pero si nosotros vamos, es prácticamente coger y nos guiamos con el mismo programa. Esta interfaz, esta interfaz es una interfaz vieja, pero, pues, corresponde a la misma interfaz de vigas. De losas, un tema de cargas, entonces, aquí tenemos ejemplos para cada uno de estos elementos. Hay muchas, hay muchos usuarios que no leen esto y, pues, simplemente envían, empiezan a enviar soporte sin conocer que tiene un manual. Es importante saber el tema de manual, aquí es un manual de usuario, aquí tenemos algo que corresponde a lo que son las memorias de cálculo del programa, entonces, memoria de cálculo, descripciones de problemas a resolver, muros, losas, inventaciones aisladas, entonces, cómo lo hace el programa y cómo se utiliza prácticamente cada una de ellas. De los elementos que tiene el programa por acá, hay algo que es un ejemplo práctico, con este ejemplo práctico ustedes empiezan prácticamente a montar todo lo que es este edificio, aquí una introducción de cómo iniciamos un proyecto en SIPE, entonces, acciones de viento, tenemos acciones sísmicas, cómo empezar un proyecto desde plantas, desde introducción automática de niveles, asistencia de plantas, de grupos, lo que son plantillas, capas de lo que corresponden a cada una de las columnas, empezamos a la creación de proyecto como tal, con este ejemplo, entonces, cargas, tipos de cargas, introducción de columnas, introducción de vigas, introducción de escaleras, es un tema práctico que podemos realizar con el programa. Y ya tenemos otro tema de diferencias de normativas, novedades, controles de licencias y cláusulas de responsabilidad. luego vamos a darle aquí nuevo, voy a darle la fecha de hoy, estamos a 13, del 03, del 2023 que es nuestro proyecto y en descripción le podemos dar la misma, control C, control V, y empezamos, bueno, la primer parte nos aparece esto, selección de un proyecto del Min Server Center, aquí no vamos a vincular ningún proyecto del Min Server Center, son nuestros primeros pasos en lo que es el proyecto estructural, esto vemos algo muy ligero cuando empezamos a utilizar otros programas de CIP como lo que son el Struving Chiruol que son los muros acortantes, en este caso cuando utilizamos muros acortantes sí lo tenemos que pasar al Min Server Center, en este caso no lo vamos a pasar, entonces simplemente desactivamos esta opción aquí, esta palomita la quitamos y le damos aceptar, entonces las diferentes formas de empezar un proyecto aquí con el programa CIP de cada obra vacía, importaciones de una obra vacía como vamos a iniciar ahora, importaciones de una obra en CIP 3D, introducción automática de ficheros de XF, de WG, introducción automática de IFC, ejemplos de introducción automática de XF y ejemplos de introducción automática de IFC, en este caso vamos a empezar con una obra vacía y vamos a esperar que se nos abra la ventana de datos generales, bueno, por acá tengo unas preguntas y tenemos va a resolver estas preguntas que tenemos aquí, dicen buenas noches, de qué forma se pueden hacer las verificaciones de irregularidades y diriges en CIP lo hace el programa directamente, el programa no hace automáticamente las verificaciones de irregularidad, nosotros tenemos que hacerlos como ingenieros y va a haber una clase teórica en donde se van a hablar sobre el tema de irregularidades y se sacarían unos desplazamientos para que sobre las fórmulas que nos hablan las normativas se puedan realizar el chequeo de las irregularidades, eso lo vamos a ver mucho más adelante. bueno, por acá dice que dentro de la configuración inicial para la ejecución del programa donde se establece el recubrimiento del gancho estándar en la viga para poder aplicar el C1252 pues el programa por defecto trae 4 centímetros y para aplicar el factor del 0.7 se necesita que el recubrimiento sea de 5 centímetros aquí en esta parte no sé si alcancemos ahora pero sí en tema del botón por posición donde vamos a empezar a configurar todo lo que corresponde a los recubrimientos y todo lo relacionado con lo que son columnas, vigas sin tema de cimentación eso lo vamos a ver mucho más adelante yo creo que en la próxima clase bueno listo yo creo que ya no tengo más no hay más preguntas bueno en esta parte de datos generales tenemos lo siguiente una clave que es el nombre del proyecto una descripción del proyecto y tenemos algo adicional acá que es para tener unos comentarios resulta que las personas que han venido ya diseñando saben que en ocasiones se hace no solo un modelo sino que se hacen 2, 3, 4, 5 modelos los modelos necesarios en ocasiones uno le cambia crea una copia y le cambia algo entonces esta parte de comentario podemos incluir aquí los comentarios necesarios entonces por lo menos aumento de la columna del eje 1 se movió se aumentó las vigas y empezamos a tener estos comentarios que son de bastante ayuda y no confundirnos a ver qué archivos hicimos un cambio entonces importante esta parte de comentarios luego nos vamos aquí a las normativas seleccionadas esta parte de las normativas nosotros pues estamos acá en Colombia y trabajamos con el hormigón que el ANSR10 para sus comprobaciones de diseño acero conformable acero conformable es el AIS-S100 de 2016 del 2016 americano y acero laminado que es el AIS-S360 entonces este es el conformado que es el de lámina delgada y el acero laminado que es el de lámina gruesa el programa también maneja lo que corresponde a la parte de madera lo trabaja por los estados límite último perdón el estado límite de servicio que son el ASD en sus siglas en inglés y vemos que lo que son los aceros conformados y aceros laminados los trabaja con el método del RFD el programa pues también trae para lo que es la parte de aluminio pero pues maneja solo lo que corresponde a lo que es el eurocode por acá me están preguntando con respecto a las normativas pues en el tema de Perú se maneja la 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 60 para el diseño de estructuras venga a ver el programa la esta sería para la 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 del Perú digamos creo que ellos tuvieron el Perú tuvo una norma hace poquito la NT la E60 en este momento está la lo que corresponde a la del 2009 no creo que pero digamos para lo que es un Suramérica excepción de de Brasil se pueden trabajar lo que son las normativas ACI que prácticamente son nuestras normativas locales con respecto a diseño tienen que ver mucho con lo que son normativas americanas para la parte de sísmica si acción acción sísmica vamos a ver por acá tenemos lo que corresponde a Colombia si y también lo que es la normativa de normativa de Perú en cuanto a su acción sísmica que alguien me está preguntando por acá con respecto a normativa peruana bueno luego de que se haya configurado lo que es el tema de las normativas tenemos hormigones armados aquí en esta parte de F prima sub c podemos nosotros cambiar o agregarle al programa un concreto que nosotros queramos tener por defecto o algo que no esté en los datos de lo que es el programa igualmente para lo que es los perfiles entonces tenemos perfiles tanto laminados y armados como los conformados conformados es acero en lámina delgada y laminados corresponden a lámina gruesa SIPE trae una base de datos de concretos que van desde el F' sub c de 100 kilogramos centímetro cuadrado hasta lo que corresponden a los 700 entonces esa es la base de datos que que trae el programa en cuanto a concretos ahora si hay un elemento una resistencia concreta que no tengamos acá pues la podemos estar creando acá nosotros como usuarios pues nos nos muestra y nos pide la resistencia por favor no se confundan esto kilopodium si centímetro cuadrado corresponde a kilogramos para que lo tengan en cuenta eso en cuanto a la configuración hay algo también importante en la parte de cimentaciones si y es un tema de aclarar de que el programa aquí tenemos las siguientes verificaciones situaciones persistentes y situaciones sísmicas y accidentales aquí es un tema bien importante que lo tengan en cuenta porque estos son las capacidades portantes tanto en situaciones estáticas que es este primero como en situaciones sísmicas y por lo tanto los factores de seguridad cambian un buen estudio de suelos nos debería proporcionar mínimo dos parámetros de capacidad portante para chequearlos con sismo y para ante fuerzas estáticas y con sismo la normativa dice que la cimentación en el capítulo a se debe diseñar con sismo esto donde lo podemos encontrar en en la normativa permítame en un segundo nos vamos por acá a la normativa en el capítulo H generalmente pues nosotros diseñadores siempre uno escucha los tecnistas que dicen utilizar un factor de seguridad de tres de tres de tres resulta que la norma no me habla solamente de tres factores de seguridad aquí vamos a vamos a ver los factores de seguridad indirectos este es el que siempre utilizan los geotecnistas un factor de seguridad de tres el factor de seguridad es el q admisible si sobre el factor de seguridad q admisible no q admisible sobre el factor de seguridad esto nos da un q último bueno al contrario pero este es lo que corresponde al factor de seguridad entonces nosotros pensamos o muchos piensan que al colocar el mayor ya nos estamos viendo muy seguros resulta que si nosotros vamos a utilizar y revisar la cimentación con acción sísmica vemos que el factor de seguridad baja a la mitad si baja a la mitad es lo que estoy dividiendo quiere decir pues que esa capacidad portante que me dio el geotecnista pues me va a cambiar aquí vemos pues las diferentes combinaciones entonces vemos que estas cargas no son mayoradas estas cargas para trabajar el contacto con la capacidad portante de mi cimentación corresponden a por los estados límites entonces aquí vemos cargas muertas y cargas vivas normales aquí nos muestra también una carga muerta más una carga viva máxima ustedes buscarán de pronto la diferencia entre una carga viva normal y una carga máxima la carga máxima es la que me dice la norma y la normal corresponde a unas cargas vivas en donde yo puedo reducir cargas por por áreas aferentes de columnas y por número de pisos entonces esto es con una carga reducida y aquí pues no la carga que me indica la norma digamos se utiliza mucho en edificaciones de gran altura que por niveles por números de pisos a partir de los cinco niveles uno puede tener disminución de carga viva unos factores que le permiten entonces para este tenemos un factor de seguridad de tres para el otro se tiene un factor de seguridad de dos cinco y aquí vemos el factor de seguridad cuando ya lo tenemos con sismo con sismo pues es de uno punto cinco entonces si tenemos una capacidad portante del terreno sin ser afectada por el por el por el factor de seguridad vamos a poner aquí un valor de tres y lo vamos a dividir por este primer factor de seguridad de tres pues nos da una capacidad portante de uno ahora si cambiamos este factor de seguridad de tres y lo pasamos a uno punto cinco pues la capacidad portante para nosotros chequear sismo es dos entonces es muy importante tener en cuenta esto porque es que si no se tienen en cuenta empiezan en temas de soporte decir si te me está sobredimensionando la cimentación pues no es lo mismo yo chequear una cimentación ante sismo con una capacidad portante con un factor de seguridad de tres a uno punto cinco entonces es importante que le podamos transmitir esto a los geotecnistas y nos den los valores de capacidad portante adecuado para cada una de las combinaciones y eso es lo que entramos aquí a colocar en la parte de elementos de cimentación adicionalmente si nosotros vemos para las cargas las cargas muertas cargas vivas y sismos de diseño estas son las combinaciones listo entonces vamos a colocarle aquí un valor de cuatro y le vamos a dar aceptar eso en cuanto a lo que corresponde al tema de cimentación luego nos vamos a una configuración importante y es los aceros de las barras entonces este es el botón por posición este botón es donde vamos ya a empezar a configurar cada uno de los elementos de mi de mi proyecto entonces esto se divide en las siguientes partes tenemos aquí que esto es para las columnas esto forjados se me divide en dos y se me divide en vigas y un tema de losas aquí también hay unos botones importantes que podemos estar los vamos a revisar todos para el tema de configuración si nos metemos en la próxima pestaña también es podemos ver en vigas de cimentación losas de cimentación y lo que son zapatas entonces algo también importante es en la parte de cimentación que vigas de cimentación vamos a incorporar no es lo mismo una viga centradora o una viga de atado vamos a indicar durante el diplomado que vigas se utiliza para para cada elemento cuál es la mejor cuál es la diferencia y una me ayuda a que mis elementos no sean tan grandes mis elementos tipo zapatos bueno en esa parte pues vamos a empezar con la configuración de las columnas entonces en la parte de configuración de las columnas me sale esta opción esto tiene que ver mucho para lo que es el dimensionamiento automático que realiza el programa entonces en la tabla armado tenemos tablas de armados de pilares y acá tenemos una información de la armadura longitudinal que quiere decir que el programa me va a realizar realizar las comprobaciones o el dimensionamiento automático con barras longitudinales de media 5 octavos 3 cuartos 7 octavos y de pulgadas si en algún momento no está la de 7 octavos nos vamos a este lápiz y simplemente lo que hacemos es editarla entonces aquí la tenemos para las barras longitudinales y aquí para las transversales lo que corresponden estribos entonces en este momento tengo en configuración solo estribos de 3 octavos luego tenemos una configuración de las armaduras longitudinales separación libre mínima entre barras 5 centímetros separación máxima entre ejes de barras 30 centímetros entonces yo llego a tener una columna muy grande ¿sí? digámoslo de esta forma pues esto quiere decir que la separación libre mínima va a ser de 5 centímetros y voy a tener una separación máxima libre de 30 centímetros entre barras longitudinales el lado mínimo del pilar o de la columna de cálculo para colocar barras en las caras 25 centímetros mínimo ¿qué quiere decir? que si tenemos aquí 30 centímetros y 30 centímetros el programa coloca las cuatro de las esquinas y de las caras aquí tenemos una dos tres y cuatro que corresponden a los costados de cada una de las caras el programa diferencia esquinas y pues estas ya vendrían siendo las de cara tenemos también un factor importante que es la cuantía geométrica mínima y la cuantía geométrica máxima en este caso pues la normativa NSR-10 tiene la cuantía mínima del 1% igual que el ACI-318 del 1% el mínimo está pues para garantizar por retracción y temperatura y ya tenemos una cuantía máxima del 4% para la normativa colombiana que para el ACI-318 es del 6% esta pues cuantía esta cuantía máxima digamos se limita de acuerdo para que no se tenga mucha congestión de barras entonces la congestión de barras inicia no solamente cuando tengamos las barras sino que también los empalmes de las mismas barras entonces luego tenemos la configuración de las columnas rectangulares entonces ya sabemos que corresponde a las caras y las esquinas entonces acá me indica que con una barra de media en si tengo una columna y en configuración en las esquinas me pone barras de medias pues en las caras va a trabajar con barras de media si tengo barras de 5 octavos en las esquinas pues el programa puede trabajar en las caras con barras de media y de 5 octavos igualmente 3 cuartos entonces caras cada una de ellas vemos aquí que pues tenemos lo siguiente para una de pulgada en las esquinas pues vamos a trabajar con barras de 5 octavos en adelante no es válido digamos no sería coherente yo tener barras muy grandes y en las caras barras muy pequeñas entonces eso se puede configurar acá igualmente tenemos lo que corresponde a la separación de estribo entonces separación máxima 20 centímetros 25 30 y 30 y aquí tenemos los B mínimos y los B máximos o sea las dimensiones de las caras mínimas que puede tener una columna y las máximas para el dimensionamiento automático de colocación del acero esto para columnas rectangulares luego nos pasamos aquí a columnas circulares tenemos pues lo mismo luego nos pasamos por acá una configuración de lo que es la parte de los estribos separación libre mínima entre barras de estribos entonces es la separación tenemos mis barras longitudinales y es la separación libre que voy a tener entre mis estribos y tenemos algo importante tenemos algo importante disposiciones de los estribos entonces resulta que nosotros cuando tenemos columnas nosotros en ocasiones digamos estos pasan mucho en zona sísmica alta que no es solamente el estribo sino que también tenemos unas ramas adicionales entonces nos dicen bueno como usted quiere disponer de esas ramas en S en C con ganchos a 135 en C con ganchos a 180 o una rama doble yo tengo por configuración esta con ganchos a 135 arriostramiento de barras longitudinales mediante estribos dice aquí atar al menos una cada dos que quiere decir esto esto quiere decir en el tema de configuración que yo tengo esta cantidad de barras entonces cuando digo atar cada una a cada dos yo tengo mi configuración aquí del estribo entonces es que me le coloca una rama simple o suplementar entonces tengo una dos va una barra una gancho aquí uno y dos y diría más o menos algo por el estilo si entonces el programa pues ajusta esto y se vendría teniendo algo por acá si y algo por acá en gancho entonces esto es lo que corresponde a por lo menos atar al menos una cada dos una cada tres una cada cuatro o una cada cinco separación máxima entre una barra no atada y la siguiente barra podemos colocarla podemos colocar un barro un valor cualquiera sin embargo lo podemos dejar sin marcar ahora en cuanto a estribos principales para el estribo principal se permite el uso de cercos solapados con los siguientes criterios relación mínima entre lados mayores y el lado menor del pilar dos veces dimensión mínima del lado mayor de la columna 40 centímetros dimensiones máximas del lado mayor de la columna 150 centímetros lado máximo de un cerco 100 centímetros entonces que quiere cercos o estribos principales yo tengo esta columna y esta columna sus dimensiones son de ejemplo dos metros por un metro resulta que cuando dice estribos principales quiere decir que no se armaría de esta forma con un solo estribo el principal sino que vendrían siendo dos estribos y como vendría siendo esa configuración el programa toma aquí un primer estribo y aquí otro segundo estribo entonces en teoría venían quedando unas barras aquí amarradas en esta parte entonces cuando vayan a armar esta columna resulta que esta columna va a poner aquí números X entonces esto tiene 50 esto tiene 150 en teoría si uno le quita los recubrimientos pues uno debería tener un estribo digamos vamos a redondar aquí a 5 centímetros entonces el estribo sería de 40 por 140 pero si lo tenemos de esta configuración pues posiblemente el estribo nos esté dando dos estribos de un metro por un metro eso corresponde a estribos principales y ya aquí lo que tenemos estribos secundarios aquí nos dice que permite el uso de estribos secundarios cerrados cuando el estribo principal sea principal entonces los estribos secundarios corresponden a las ramas nosotros siempre tenemos un estribo principal y los estribos secundarios son los que son estos ramas que en muchas ocasiones pues vemos que en las columnas tenemos esto luego de nosotros configurar todo a disposiciones de estribos entonces aquí tenemos para rectangulares y circulares entonces aquí en circulares permitir el uso de ramas simples permitir el uso de estribos secundarios cercanos y permitir el uso de estribos secundarios con formas cuadradas entonces resulta que sí efectivamente en una columna rectangular nosotros podemos tener estribos de forma cuadrada entonces nuestro estribo principal y me quedó algo torcido nuestro estribo principal puede ser de esta forma y podemos tener estribos cuadrados de la siguiente forma entonces si aquí tenemos los las barras ya me voy a decir este dibujo pues no me quedó muy bien yo puedo tener un estribo cuadrado de la siguiente forma y vendría siendo un estribo cuadrado para una sección rectangular entonces si queremos permitir el uso de estribos secundarios con formas cuadradas o no a lo que corresponde la la configuración luego de que nosotros hayamos configurado esto es importante que siempre se configure una sola vez y le damos aquí grabar opción por defecto que quiere decir que siempre que empecemos a abrir el programa pues ya nos va a aparecer esta configuración en el momento en que hemos configurado tanto que en ocasiones no sabemos uno quiere que el programa vuelva a su configuración por defecto pues le damos aquí valores de instalación y ya vuelve otra vez por defecto entonces aquí siempre pues que configuren les recomiendo guardar tablas de armados horizontales de pantalla nosotros no vamos a ver pantallas tablas de armados verticales de pantallas y muros tablas de armados principales en ménsulas igualmente la configuración de lo que son las tablas de armaduras en ménsulas y tablas de armados de estribos de ménsulas las podemos dejar por defecto el programa tiene por defecto una muy buena tabla de armado para lo que corresponde en a menos luego pasamos a esta parte del dimensionamiento y las comprobaciones reducción de la longitud de anclaje en la columna aquí que dice que se recomienda la reducción de la longitud de anclaje y del solape en la columna debe las tensiones de trabajo de las barras inferiores a la máxima visible entonces reducir la longitud de anclaje en la última planta entonces ¿por qué se reduce de longitudes de anclajes? digamos para garantizar un tema de emplotamiento porque el programa sí trae esto resulta que en las últimas plantas ¿sí? esto es mi viga y acá traigo mi columna ¿sí? acá de pronto ustedes dicen oiga ingenieros resulta que es que yo quiero que en muchas construcciones aquí no tenga estribos perdón no tenga barras sino rectas que tengan de esta forma y resulta que el programa SIPE le coloca los ganchos así para el final de la columna o en bueno en el mejor de los casos cuando tenemos unas columnas que me da para la sección del anclaje llamémosla así del del gancho serían en escuadra en la parte superior resulta que hay algo que se evalúa y es el empotramiento en la parte final entonces algo que se llama longitud de desarrollo entonces si nosotros lo colocamos y reducimos la longitud de anclaje de esta parte pues digamos que en los últimos niveles la norma dice que uno debe chequear columna fuerte viga débil en los en los en los nudos viga columna pero digamos nosotros antes de que antes de ser abogado porque muchos se vuelven abogados con el tema normativo hay que buscar el criterio importante de este elemento de viga columna fuerte entonces lo que busca el elemento de columna fuerte viga débil después que no vaya a haber un desprendimiento de la columna en estos sectores por lo menos aquí si se genera una rótula plástica pues la columna no está fallando en su parte sino que en su parte inicial y muchas edificaciones también en la parte de abajo utilizan articulaciones entonces la revisión la revisión no es muy común de columna fuerte viga débil que se hagan en el último nivel 1 tampoco cumple entonces esto es lo que hace el programa en cuanto a la reducción de longitud de anclaje y trae por defecto en la última planta esto la longitud de anclaje para no garantizar un elemento totalmente empotrado porque si no estas vigas si yo tengo una columna y en la parte de la cubierta tengo una viga muy pequeña de 30 por 30 y me viene con barras de 5 octavos de la columna pues muy difícilmente va a poder cumplir longitud de desarrollo mejor dicho es imposible cumplir longitud de desarrollo en esta parte entonces lo que se hace es reducir esa longitud de desarrollo en el programa ahora criterios de simetría estos criterios de simetría los vamos a dejar como el programa los tiene por defecto criterios de continuidad como esto es una comprobación para que el programa dimensione automáticamente nos dice que el área de la armadura colocada en el nivel debe ser mayor igual que el del nivel superior entonces tenemos dos niveles aquí en la columna no me agarra este es un piso y este es el otro piso entonces acá la área de la armadura colocada en el nivel debe ser mayor o igual que el del nivel superior o sea si el programa está dimensionando este automáticamente por x o por y motivo le da aquí el área debe ser en este caso de la armadura mayor o igual que del nivel superior que se proyecta entonces esto se puede aplicar mucho y el programa lo tiene por defecto aplicado desde la penúltima planta o sea sus dos últimos niveles ahora el diámetro de la barra de las esquinas debe ser mayor o igual que el del nivel superior en este caso si yo tengo acá barras de pulgada perdón de cinco octavos es ilógico que yo tenga aquí barras en las cuatro esquinas de pulgada ¿sí? entonces también se puede estar controlando esta parte recuerden que cuando alguien analiza el diagrama de iteraciones de acuerdo a las barras ubicadas y el área de acero que se tenga entonces posiblemente estructuralmente yo cumpla aquí con cuatro barras de cinco de cinco octavos ¿sí? perdón pongámosle acá unas diez barras de cinco octavos y aquí cumpla con simplemente cuatro barras de pulgada pero no sería como lógico entonces se trata de manejar estos criterios aquí el número de barras de las carras debe ser mayor o igual que el del nivel superior puede colocar un criterio de aplicar o no aplicar y el diámetro de las barras de las carras debe ser mayor o igual que el nivel superior también podemos estar aplicando cualquiera de estos criterios pilares metálicos o columnas metálicas no vamos a ver factores cumplimiento exigidos en muros pantallas no vamos a ver muros opción de ménsula corta tampoco pilares secundarios frente a la acción sísmica ¿qué quiere decir estas pilares secundarios frente a la acción sísmica? resulta que nosotros o la norma califica un elemento estructural y un elemento no estructural el elemento estructural es aquel elemento en que su inercia me me ayuda con la restricción de las fuerzas sísmica y el elemento no estructural o elementos secundarios son aquellos elementos en donde su aporte de origen no se realiza entre acción sísmica entonces voy a poner un ejemplo yo puedo tener acá unas columnas y le vamos a poner dimensiones a esto de 30 por 30 todo esto de 30 por 30 y voy a tener un desplazamiento cualquiera pero resulta que por X o por Y razón esta columna de la mitad por temas arquitectónicos o uno u otro motivo no va no me da las dimensiones entonces al ser un elemento no estructural yo puedo colocar una columna de una dimensión normal y colocarla como secundaria frente a la acción sísmica ante acción sísmica si esta me dio 30 por 30 estoy colocando aquí un ejemplo y esta 30 por 30 y yo coloco esta columna de un valor menor y le digo que no me aporte en rigidez cuando vayamos a ver el tema de desplazamiento de estas columnas pues me va a tocar ampliarlas a qué sé yo 40 por 40 un ejemplo y esta no me entraría a participar dentro del sistema sismo resistente entonces esta simplemente me va a trabajar ante cargas gravitacionales si ahora hay muchos que van desde su parte y dice bueno pero pero es que usted no me puede decir que es un elemento estructural porque al fin y al cabo cuando venga el sismo va a atacar a todo si es verdad pero que es lo que está queriendo hacer esto esto ante el sismo o en diseño lo está despreciando cuando venga el sismo si esto va a tener rigidez por lo tanto esto va a tener una mayor fuerza contando estos elementos pero principalmente estos elementos son los que me van a soportar la edificación ante cargas sísmicas entonces esto es lo que hace el programante columnas secundarias frente a la acción sísmica entonces me pregunta aquí comprobar cortantes de diseño por capacidad de los pilares secundarios frente a la acción sísmica si yo quiero que el programa me compruebe la cortante de diseño por capacidad comprobación de resistencia mínima flexión de diseño por capacidad en los pilares secundarias a la acción sísmica pues si yo deseo que me compruebe la resistencia mínima flexión se marca acá considerar los pilares secundarios frente a la acción sísmica al realizar las comprobaciones de diseño por capacidad del resto del elementos sí o sea que me está diciendo que se comprueben el tema por capacidad de cada una ahora tenemos aquí pilares de refuerzo de bordes de muros aquí pilares secundarios frente a la acción sísmica cuando yo hablo de capacidad es que téngame en cuenta toda la normativa menos el C21 o sea esta al marcar esto nosotros vamos a tener en cuenta todo el diseño estructural de la columna pero no con provisiones sísmicas porque es un elemento secundario frente a acción sísmo ahora si nosotros consideramos las prescripciones de diseño por sismo para las armaduras longitudinales sería que incorporáramos el C21 de la NSR10 o en el ACI318 es el C18 provisiones sísmicas tanto para el acero longitudinal como el acero transversal ahora resulta que el programa también tiene pilares de refuerzo de bordes de muros en muchas ocasiones cuando ustedes no sé si han tenido la oportunidad de trabajar en el programa así un muro una columna otra columna acá y otra y un muro acá y usted dice yo voy a dejar este muro a lo alto de la edificación en medio de las dos columnas resulta que estas columnas nunca le van a dar primero por cortante ustedes van a tener una selección gigantesca con respecto a eso resulta que es ahí cuando nosotros debemos colocar estos elementos que me considere simplemente el refuerzo este elemento o esta columna como un elemento de borde de muro que quiere decir un elemento de borde de muro pues simplemente esto me va a trabajar de cargas simplemente axiales lo que me va a resistir el cortante pues sería prácticamente todo lo que corresponde al muro entonces es importante nosotros poder y saber utilizar nosotros en la práctica de cuando estemos modelando vamos a ver cómo cambiamos esas columnas frente a acción sísmica y como elemento de borde entonces para que se tenga en cuenta agrupación de columnas que el programa pues cuando las dimensiones y si el acero las dimensiones tanto las secciones son iguales y el acero igual pues las agrupa y tolerancia en comprobaciones de separación vamos a dejar esto por defecto bueno luego tenemos unas disposiciones de armados entonces en la parte de las disposiciones de armados tenemos los siguientes disposiciones de barras entonces aquí es donde vamos a decir cuál es la longitud máxima la barra vertical y cuál es la longitud para unir tramos cortos entonces aquí pues el programa nos presenta una ayuda entonces vamos a dejar estos valores por defecto solapes a nivel de planta entonces qué quiere decir esto en muchas ocasiones nosotros tenemos dobles niveles vemos aquí un ejemplo en donde aquí nosotros hemos considerado un nivel entonces de ser así pues el programa haría un empalme acá continúa otro empalme acá y otro empalme acá lo tomaría como esta columna de acá estos empalmes serían de esta forma entonces al tener una doble altura si si marcamos estas en solapes intermedios pues el programa realiza un armado totalmente recto hasta la próxima intersección con columna entonces eso es lo que corresponde a a solapes a nivel intermedio cortar esperas en el último tramo entonces aquí insisto con el tema de reducir la longitud de desarrollo en el último si pues el ingeniero desea cortar esperas en el último nivel lo puede hacer le disminuye el gancho o lo puede activar yo lo dejo activo por defecto transición por cambios de dimensiones resulta que las normativas nos permiten cambiar de sección de columnas tanto de esquinas como internas entonces yo en un nivel puedo empezar con columnas de 80 por 80 y reducir de 50 por 50 entonces para la norma en esta parte si hay digamos como una transición esta transición si cumple las disposiciones de transición B sobre H genera prácticamente esta transición que tenemos acá automáticamente pero si no cumple esa transición prácticamente pues el armado de la columna quedaría de la siguiente forma y esto si esto si es normativo esto ya pues lo tiene por defecto sería prácticamente la cero longitudinal aquí continúa otro y aquí prácticamente se haría otro arranque esto sería en un caso donde no cumpla no se cumpla esta relación si se cumple la relación pues se hace un quiebre que permite la normativa redondeo de longitudes de barra resulta que es que para las pedir barras y digamos en temas de despiece y allá en obro pues el programa permite un redondeo de longitudes de barras entonces vamos a tener los redondeos de acuerdo al valor que se coloque en esta parte en este caso pues tenemos redondeos a cada 5 centímetros que quiere decir que vamos a ver simplemente longitudes de barras con múltiplos de 5 centímetros a menos de que tengamos una viga corta si y tengamos todo un acero recto sin empalmes eso la persona central aquí si es muy importante que configuren esta situación porque muchas personas cuando instalan el programa resulta que los el programa SIFE le realiza esto es una planta le realiza los empalmes en los arranques entonces en el tercio inicial los empalmes pues en columnas por lo menos en zonas sísmicas intermedias y altas los empalmes se realizan en la mitad entonces solapes en zona central del tramo en su tema de configuración opciones de arranque yo siempre digo que esto es como a lo americano y esto es como aquí a lo que nos pide la norma si yo hago esta opción de arranque pues estoy haciendo el empalme acá en toda la mitad en toda la la base entonces los recomiendo que coloquen esta parte nos vamos aquí con pues de acuerdo a la longitud calculada coeficientes reductores de secciones poligonales y longitudes de espera o lo que corresponde a a longitudes de anclaje aquí por lo menos alguien me estaba preguntando en donde se reduce para aplicar ese factor de 07 pues se pueden estar aplicando ese factor de 07 en esta parte pero pues la norma pide unas condiciones para para esas longitudes de reductores de longitudes de anclaje bueno solapen muros no vamos a ver opciones para armado de estribos entonces aquí vemos los armados de estribos esto se utiliza mucho en zona sísmica baja e intermedia en donde tenemos una zona de confinamiento una zona no confinada y otra zona de confinamiento entonces aquí podemos colocar estos valores en donde tenemos la separación y la longitud en este caso estos son para aquellos elementos en donde se traje zona sísmica baja e intermedia porque en zona sísmica alta toda la columna confinada o sea nosotros en zona sísmica alta nunca vamos a ver que en la mitad sea espaciado sea espaciado siempre toda la columna confinada y aquí vemos un tema de recubrimientos y podemos cambiar los recubrimientos que se deseen con respecto a a las columnas tenemos un tema de esfuerzos coeficientes de empotramientos en las últimas en la última planta se continúa en la última planta pues con un empotramiento del 30% solamente les recomiendo que sea para la última parte de la planta coeficiente de rigidez axial este coeficiente de rigidez axial lo dejamos por defecto cuando se cambia coeficientes de rigidez axial cuando tengo un edificio muy alto entonces resulta que en procesos constructivos edificaciones de 30 pisos 40 pisos en adelante mis columnas van a sufrir un acortamiento elástico del edificio las que se funden primero con las que se funden último entonces ahí es cuando pueden cambiar los coeficientes de rigidez axial sin sin embargo pues como las tiene el programa por defecto es importante dejarlo y aquí igualmente coeficientes de rigidez torsional los dejamos por defecto 0.16 en cuanto a planos de tramos de pilares y pantallas los dejamos por defecto pero pues podemos realizar unos cambios aquí una columna que nace puede ser este churado columna que continúa ahí una columna que muere pues puede tener otro churado y el cuadro de 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 columnas entonces si lo deseo agrupar o desagrupar digamos que pues hemos terminado la parte de configuración de lo que corresponde a lo que son los aceros de las columnas no sé si de pronto tienen preguntas no veo ninguna pregunta en el chat bueno para la próxima clase esta primer clase pues es gratuita para la segunda clase pues ya los alumnos van a poder digamos se les va a dar palabra para el micrófono que puedan hacer todas las preguntas que que deseen bueno vamos a continuar entonces bueno por acá tengo una pregunta me dicen que buenas noches de qué forma se pueden hacer las verificaciones de irregularidades y derivas en CIP lo hace el programa directamente el de derivas lo hace automáticamente el de irregularidades en el transcurso del diplomado nosotros vamos a indicar de dónde sacar los resultados para que cada uno pueda hacer las verificaciones con respecto al programa CIPK eso se ve más adelante bueno continuamos aquí ya igualmente con la parte de forjados en la parte de billetas tenemos igualmente una disposición de armados entonces en esa disposición de armados tenemos armaduras de montaje de sección rectangular recuerden que las armaduras de montaje de sección rectangular son aquellas en donde va a estar mi estribo entonces el programa siempre trae por defecto bastantes esta configuración yo les recomiendo que no la cambien que ya la trae bien organizada por defecto armaduras de montaje de sección rectangular con ala entonces la primera que vimos es para una sección rectangular esta otra vemos que tiene un alma y tiene un ala que es para esta T vemos aquí armadura de montaje sección rectangular con dos alas entonces vemos acá que si damos click ya nos aparece el ala izquierda el alma y el ala derecha que tipo de estribos se tendría igualmente con la armadura transversal los diámetros admisibles entonces para vigas tengo en este momento activo lo que son de tres octavos cinco octavos y la separación para cada uno de ellos a partir de los cinco centímetros hasta los treinta centímetros de separación para que el programa me ejecute un armado automático armadura porta estribos armadura porta estribos tenemos de tres octavos y de tres octavos armadura de piel la armadura de piel es aquella que va en las caras laterales de la columna de las vigas estas armaduras de piel ayudan bastante a lo que es uno unos criterios de separación de longitudes de espaciamiento entre barras longitudinales entonces ahí es donde colocamos armaduras de piel o cuando necesitamos nos ayuda bastante para el tema de de torsión cuando tenemos grandes cantidades de torsión estas barras nos ayudan armadura superior de refuerzo pues tenemos todas activas prácticamente desde los diámetros desde tres octavos de media tres cuartos cinco octavos y la separación mínima entre barras pues la tenemos como dos centímetros esto corresponde a barras longitudinales de refuerzo superior y de refuerzo inferior luego tabla de armado de vigas de cimentación si nos vamos hasta vigas de cimentación vemos que corresponden a las mismas que tenemos en la tabla de armados igualmente tenemos disposiciones de armado vemos aquí los recubrimientos recubrimiento superior inferior y lateral para cada una de las vigas recubrimiento para las vigas de cimentación yo tengo cinco centímetros en la parte superior siete cinco en la parte inferior y recubrimiento lateral de cinco centímetros separación entre capas de armadura longitudinal resulta que en muchas ocasiones la capa de abajo la primer capa pues no nos caen más barras entonces pues dejamos prácticamente una separación aquí nos dice que si queremos una separación libre adecuada cuánto y si no marcamos pues el programa lo hace automáticamente de dos veces el diámetro del agregado que hayamos seleccionado por acá dice selección de estribos aquí nos muestra en configuración como yo deseo que el programa me realice el estribado o los estribos aquí tenemos a caras interiores de apoyos si yo cambio a ejes pues empieza a meterse con respecto a los ejes de las columnas y a cara exterior pues el estribo de la mi viga se mete en su totalidad en en la parte de la columna entonces yo le tengo por defecto a caras interiores yo prefiero darle prioridad a los estribos de de columnas igualmente apoyo en brochales brochales que es un brochal un brochal es la intersección entre dos vigas donde no hay columna entonces la intersección entre dos vigas es lo que corresponde a brochales igualmente esta si la tengo a caras exteriores longitud de anclaje de cierre de estribos aquí podemos configurarlo a 8 centímetros la norma nos permite 8 centímetros o a 10 centímetros o el que desee colocar el usuario vigas en celos si ya no vemos tipos de patillas cuáles son los anclajes que queremos para las patillas o los ganchos tenemos ganchos a 90 ganchos con prolongación a 90 135 y ganchos de 180 bibliotecas de vigas pretensadas redondeo de longitudes de barra igualmente a cada 5 centímetros como hemos visto para columnas y longitud máxima de barra serían 12 centímetros nos vamos aquí en esfuerzos momentos mínimos a cubrir con la armadura negativa si lo queremos por si lo queremos de PL al cuadrado sobre 32 cuáles yo les recomiendo que no activemos esta opción coeficientes para multiplicar los esfuerzos los dejamos aquí en 1 no vamos a multiplicar esfuerzos coeficientes de redistribución de negativos lo vamos a dejar como aparece aquí por defecto y esfuerzos para dimensionamientos y comprobaciones entonces los podemos tener únicamente los esfuerzos en la luz libre de los vanos o los esfuerzos tanto en la luz libre de los vanos como en el interior de los vanos yo la tengo aquí únicamente los esfuerzos libre de los vanos y el usuario pues las columnas el diseño de las columnas de las vigas pues apenas sale de de la columna es donde verifica el tema de momento bueno ya entramos aquí a un dimensionamiento y comprobaciones en la parte de dimensionamiento y comprobaciones se tiene para armaduras y jacenas que son las jacenas esto es un término español pero corresponde a armadura a vigas principales eso es lo que corresponde longitud de las barras entonces en cuanto a vigas principales en muchas ocasiones pues se tienen unos negativos entonces la longitud de las barras nos indica aquí y se expresa en apoyos entonces un porcentaje de la longitud de desarrollo que sale adicionalmente de cada una de las barras les recomiendo que dejemos esto por defecto número máximo de capas de armado si nosotros queremos disponer de unas capas máximas lo colocamos de lo contrario pues no activamos número máximo de barras por capa también si queremos limitar el número de barras máximas que se tenga para capas esto ahora para lo que son las armadoras de positivos patillas en extremos disponer patilla aunque no se requiera disponer de refuerzos centrales en los vanos y longitud de las patillas entonces aquí le damos longitud mínima según normas IPE calcula automáticamente la longitud de las patillas o de los ganchos de acuerdo a la a la normativa tenemos un tema de anclaje y nos dice longitud de anclaje y podemos colocar un valor si yo prefiero que lo dejemos por defecto de acuerdo al programa que lo hacen bien y longitud de anclaje mínima igualmente les recomiendo que dejemos este valor por defecto igualmente tenemos aquí lo que corresponde a la armadura de piel la armadura de piel es la lateral entonces armadura mínima cuantía mínima digamos no tenemos una cuantía mínima para la armadura de piel de anclaje y igualmente lo que son las longitudes de anclaje mínimas consideraciones de armados por torsión en esta parte se recomienda que se dé un K del 0.05 cuando me supere el 5% de de mi de mi viga pues empieza a armar por torsión digamos que esto se se enfatiza se puede asociar a lo que es el umbral de torsión que nos indica la norma que a partir de ese valor la viga empieza a armarse y realiza sus comprobaciones a torsión esto indica pues mayor acero despiece armados con vigas con sismos entonces resulta que con sismo pues los empalmes no pueden ir en los centros de los nudos entonces cogemos la opción de estas opciones en donde los empalmes pues están por fuera de las zonas de confinamiento vemos aquí que dos veces hay y se supone que dos veces y que perdón es dos veces la altura de la viga vigas secundarias frente a la acción sísmica igualmente comprobación de diseño por capacidad consideración de diseño frente a las acciones sísmicas igualmente de cada elemento y se desactiva estas consideraciones por prescripción de sismo o sea que no vamos a tener en cuenta lo que corresponde al capítulo C21 en NSR10 o el C18 en lo que es ACI310 tolerancia en comprobaciones de separación vamos a dejar con tolerancias de cero y cálculo de resistencia cortante entonces vamos a aplicar estos criterios por defecto del programa no vamos a ver vigas metálicas y con respecto a planos tampoco vamos a ver ya para la próxima clase vamos a ver todo lo que es la configuración de una acción sísmica y un tema de viento del programa con las normativas dijeros vamos a darle aquí aceptar aceptar y guardar ya quedaría la próxima configuración para para lo que corresponde la próxima clase preguntas por acá me están preguntando se puede redondear la longitud de los ganchos de los estribos para que pase de 7.5 a 10 centímetros o de 12.5 a 15 centímetros si si se puede redondear y eso lo vimos ahí en la configuración de portastribos tanto de para las vigas tenemos alguna pregunta me preguntan me preguntan aquí que si al finalizar un diseño se puede volver a cambiar la configuración de las barras u otro sí claro se puede volver a configurar pero pues digamos eso sería como un reproceso pero sí sí se puede hacer pero en este caso pues teníamos que darle otra vez al programa recalcular y no tener los elementos bloqueados bueno por acá me están preguntando que si el programa hace el análisis de vulnerabilidad yo hago análisis de vulnerabilidad con SIPE pero hay que saberlo manejar digamos hay que seguir los pasos del capítulo del A10 de la NSR10 y hay que configurar la parte sísmica con respecto al tema de al tema de de los R pero sí sí se sí se hace digamos que aquí nos permite colocar digámoslo de una forma un primer cálculo se chequean los elementos y se le coloca el acero que encontramos en obra y se vuelve y se y se verifica hay que tener aquí unas condiciones especiales para para saber qué es lo que está haciendo pero sí es importante saber digamos el concepto del análisis de vulnerabilidad para poderlo hacer en el programa sí me preguntan por aquí también hace análisis dual sí también si nosotros vemos en las configuraciones sísmicas cuando nosotros incorporamos dentro del programa CITECAT muros y columnas una de las comprobaciones importantes para saber si es dual es que los muros resistan más del 70% de la acción sísmica que las columnas y eso el programa lo arroja en porcentaje y pues ya tocaría diseñar los cortantes de las de las columnas que no me bajen de un 30% en 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 consideraciones de cortantes de diseño sí creo que esas son las consideraciones para hacer un sistema dual dice sistema de unidades que maneja CIP la próxima clase vamos a decir que sistemas de unidades maneja CIP en este caso maneja lo tengo con sistema MKS pero el sistema bueno también se puede manejar con kilonitones y es configurable tiene internacional y MKS dice que la distribución de los estribos es por criterio propio del ingeniero o el programa lo realiza el programa realiza de acuerdo a la configuración que le dimos hace automáticamente eso pero nosotros podemos estar editando la distribución de estribos cuando estemos diseñando ya lo que son los aceros de la edificación que eso lo vamos a ver en el transcurso del diploma dice he hecho el curso pero no he visto donde se puede ajustar el recubrimiento del gancho estándar por defecto el programa trae 4 centímetros aquí se realizó el el tema de los recubrimientos pero con respecto a 4 centímetros en gancho estándar ya debemos nosotros de darlo pero si esto lo vimos aquí para el ajuste de los recubrimientos me preguntan por acá se pueden analizar vigas y columnas de madera si el programa permite también el cálculo de diseño de vigas y columnas por madera en el diplomado nos puede enseñar modelación de losa de cimentación si nos queda tiempo si podemos hacer una modelación de una losa de cimentación por acá me preguntan igual igualmente vigas y columnas en acero también el programa maneja lo que son secciones en madera secciones en acero y secciones mixtas y también en concreto el programa también arroja lo que son las cantidades totales de obra del proyecto también es importante y nos ayuda a colocar las cantidades de obra bueno por acá me están haciendo una pregunta que no entiendo me dicen cuando se obtiene la expresión gráfica o sea planeo o sea hacia autocad como hacia otro cat como red y las geometrías son respetadas al 100 o a la inversa si prediseño elaborado en red no no entiendo no entiendo la pregunta entonces la puede repetir se tratará como modelar a partir de un autocad 3D digamos es mucho más fácil modelar en autocad 3D cuando tenemos estructuras complejas aparte y eso sería bueno en estructuras metálicas pero aquí vamos a empezar desde cero desde cero y si vamos a trabajar con un autocad pero como plantilla base para nosotros eso sí sería trabajar me preguntan aquí que es la afluencia con el que trabaja la norma cuál es el acero es 420 megapascales o 4200 kilogramos o los 60 o 60 mil PSI para la afluencia del acero no veo más preguntas ah bueno me preguntan aquí que para aclarar si las geometrías que se obtienen en Cipecat son compatibles con RAVI resulta que el programa esto no lo vemos acá pero sí el programa Cipecat trae un plugin para interoperabilidad entre Cipecat y REVI y importa pues la geometría que tiene de los elementos estructurales columnas vigas cimentaciones para que pasen a REVI sí ya digamos en el momento las losas tienen un pequeño problema sí entonces es así creo que se deberían hacer en REVI pero lo que son vigas columnas de zapatas sí se pasa y se actualiza el modelo automáticamente en REVI cuando se hacen casos de cambios en Cipecat bueno no veo más preguntas por acá espero pues que les haya gustado la primer clase tenemos mucho que aprender más del programa y nos estaremos viendo la próxima clase la próxima clase quedaría para el miércoles 22 aprovechen unas conferencias que saca Cipe de la ingeniería de la semana de la ingeniería de Cipecat que es toda esta semana desde la página de Cipe pueden acceder a esas conferencias entonces ingenieros espero que les haya gustado esta primer clase nos vemos la próxima la próxima clase vamos a ver un poco teoría y vamos a chequear el tema vamos a ver teóricamente el tema de irregularidades ¿listo? que tengan que tengan muy buena noche para todos que Dios los bendiga hasta luego teóricamente y teóricamente y